No he cobrado ninguna cantidad por mis servicios en o para el Partido Popular o en ningún concepto que no haya tenido sus cosas claras con Hacienda. No sé de dónde salen estas cosas. Sinceramente, no voy a decirle, pero me permitió que le diga que cuando yo empezaron a salir estas cosas, ya no estaba aquí, antes ya he dejado más o menos claro que me había ido con todas sus consecuencias, pues comprenderá que tampoco las he ido con mucho entusiasmo. Estaban en manos de otras personas. Y si esas personas negaron cualquier veracidad a esos papeles, yo sigo pensando que no eran veraces. Ya. Pero durante la época en la que usted, ex ministro, cobra algún tipo de compensación o complemento, ¿lo declare Hacienda o no del Partido Popular? Pues ni recuerdo que lo hubiera cobrado, ni si lo hubiera cobrado hubiera dejado de declararlo. Se lo digo con franquete. Sobre todo porque parece, si no me equivoco, que siendo ministro es ilegal percibir este tipo de salario o complemento. Probablemente. Probablemente no, seguro. Pero fíjese, fíjese. Luego es normal que entonces no se declare, ¿no? Porque claro, no vas a declarar algo que a sabiendas es ilegal. Yo creo que ahí pudiera estar la justificación de esta caja B, de esta contabilidad paralela. O extracontable, que decía el señor Bárcenas. Si no quiere que yo le haga contestaciones largas, yo ruego a su señoría con todo respeto que no haga mítines. Creo que cuando...